Totalmente preparada se encuentra la caseta de turismo para responder las dudas de los asistentes a la segunda versión del festival Pampa y Salitre, asegurando que el número de asistentes ha incrementado considerablemente en la comuna. Hola, buenos días, mira, sí, hemos tenido un aumento notable, ha venido mucha gente, preguntar por el festival, obviamente, y también por los lugares turísticos que tenemos nosotros en la zona. Y aprovechando ellos también de visitar y después venir a ver el festival. Se impresionan también por la calidad que tenemos como artistas y todo eso, así que bien, se ha aumentado mucho y estamos muy contentos también porque sabemos que estamos marcando presencia en hartos lugares y así tiene que ser, porque el turismo tiene que ser así y nosotros tenemos muchos lugares turísticos maravillosos. Siempre lo recarcado que tenemos muchas cosas lindas en nuestra zona. Las dudas más recurrentes en este periodo son relacionadas con la parrilla musical en el festival que se está llevando a cabo. Y además de lugares turísticos de la comuna, los encargados aseguran que hasta lo que va de este, se ha cumplido con las expectativas que se tenían para dicho evento. Sí, está totalmente cumplido y yo creo que va a seguir aumentando, nosotros estamos muy preparados también, tenemos folletos, tenemos muchas cosas para entregar, la programación, la parrilla que tenemos para el festival y sí, estamos cumpliendo todas las expectativas y trabajando a full. Aquí estamos para atender a la gente que necesita, necesita algo, cualquier cosita, cualquier cosa, siempre vienen a preguntar por todo y tratamos de darle la mejor información y poder llenar lo que ellos necesitan. O sea, al final la gente viene y estoy yo aquí para atenderles. La caseta se encuentra totalmente disponible para responder la duda de los cientos de visitantes a la comuna y al festival de Pampa y Salitre. ¡Gracias!